Además de las guerras y la emergencia climática, esta generación de niños y niñas se ha enfrentado ya a una pandemia y el regreso a la escuela no ha sido fácil. Dos años de crisis sanitaria han dejado un terrible retroceso en el mundo y en México en particular. Julie, una niña mexicana de primaria, siente que su escuela está muy vacía, sin muchos compañeritos como antes de la pandemia. Eiza, otra estudiante de primaria, ahora usa cubrebocas y tiene que estar atenta a la zona a distancia que debe guardar cuando está en el plantel escolar. Víctor dice que por ahora ya no puede salir al recreo como parte de las nuevas medidas sanitarias adoptadas tras la pandemia de COVID-19. Con lápices y colores, niños y niñas mexicanos de primaria plasmaron en dibujos cómo es su regreso a la escuela después de dos años de crisis sanitaria. Los dibujos recopilados por imagen muestran por un lado un retroceso en la motricidad de los niños y niñas en los trazos y por otro, la ausencia de comunidad educativa reflejada con escuelas vacías, sin recreo ni convivencia. Trazo lo que nos habla es un desarrollo en términos de la neuropsicología. Menos actividad física, menos actividad motriz, menos habilidades sociales y menos desarrollo cognitivo que se refleja en los trazos, que hay un deterioro muy evidente en los trazos. Sus dibujos en gran medida están mostrando su realidad. Inmuebles, escuelas, edificios, pero no compañeros. Y nos da cuenta precisamente de cómo las medidas de distanciamiento social que se tomaron en las escuelas pues surtieron un efecto importante en sentido negativo porque ha representado una afectación en su socialización. Nicole, por ejemplo, se dibujó sola fuera de su escuela. Ceci de Plano solo trazó su plantel, al igual que Mayrani, Brittany y Nicole. Cuando aparecen en sus dibujos, los niños y niñas siempre están con cubrebocas. Llegamos a un tercer año de 30 de abril en la administración del gobierno federal con grandes, grandes retrocesos. Casi 16.400 niños y niñas que han desaparecido. Particularmente en los últimos tres años ha habido un incremento importante también de desaparición y homicidio. Tiene que ser un 30 de abril para exigir que el Estado cumpla con su obligación legal, pero incluso con el sentido que en una crisis, que en una pandemia, niños, niñas y mujeres son primero. Para Imagen, Laura Toribio.